Breves informativas en Radio República. Bienvenidos amigos de Radio República. Este es un boletín informativo con noticias dentro de Cuba. Veintiún activistas de la resistencia en Palma Soriano se encuentran plantados en la vivienda de Raumel Binajera, Steve y Tania Montoya, exigiendo la libertad de José Daniel Ferrer García, Bismarck Mustelier Galán, y Angel Antonio Blanco Rodríguez, por tiempo indefinido hasta que los activistas miembros de un PACO sean encarcelados. Bismarck Mustelier fue encarcelado el domingo primero de abril de 2012, José Daniel Ferrer García el dos de abril, y su vivienda fue allanada, y Angel Antonio Blanco fue encarcelado el dieciséis de abril. Las mujeres miembros del Movimiento Femenino por los Derechos Civiles Rosa Park en la ciudad de Placetas lanzaron un emplazamiento público a la oficialista Federación de Mujeres Cubanas para que dé resolución al caso de Yaima Lara Alfonso, quien dio luz a dos niños gemelos el 2 de febrero de 2012, y aún permanece en una sala del Hospital General de Placetas sin tener vivienda. Las autoridades permitieron que Lara Alfonso permaneciera en el hospital por las presiones del Movimiento Femenino en una campaña pública a favor de esta madre soltera. En el reemplazamiento incluyen además a la señora Mariela Castro, pidiéndole la resolución del caso de esta mujer desamparada con sus dos hijos pequeños. El presidente del CDR del barrio de Bahía de Mata, en Baracoa, nombrado Jorge Hernández Cova, y el coordinador de la misma, Jorge Luis Alpajón, se presentaron en la vivienda de Omar Durán para amenazar a su esposa por haber aceptado ayuda del proyecto humanitario del Movimiento Juan Pablo II, organización que defiende los derechos humanos en Guantánamo para su nieto Ezequiel Lórez Durán. Impedido físico que padece de distrofia muscular, al que desde enero de 2011 no se le brinda ayuda por parte del régimen de la isla. Jorge Torres Sánchez, desde la ciudad de Camagüey, informó la creación de una nueva delegación del partido pro derechos humanos afiliado a la fundación Andrés Zajaro y a la alianza del mismo con el Frente Nacional de Resistencia Cívica Orlando Zapata Tamayo en la zona camagüeyana. El activista informó que consideran de suma importancia que la oposición cree una plataforma común que logre el consenso para derrocar el régimen castrista y abogar por la unidad camagüeyana y la unidad nacional para lograr la libertad de Cuba. Les habló María Antonieta Lima.